... Hoy en Estación Neox Europa FM escucharemos las nuevas canciones de... Virginia Lavoie acaba de publicar su segundo disco un trabajo titulado Dulce Hogar en el que comprobaremos que además de tener una de las voces más dulces de nuestro país a Virginia también se le da genial componer y transmitir mucho sentimiento con su música Hoy en Estación Neox Europa FM los ojos y la voz más brillantes Virginia Lavoie y la voz más brillante 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 Baby, what do you need? Oh, baby, please, yeah, oh, what I'm doing, what do you need? What I'm doing, what do you need? Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 que los iba a acompañar y el tipo de arreglos que los iba a vestir, y para mí tenía mucho sentido y sigue teniéndolo. no, 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 no. No, no, no. Yo era tan de las hermanas. Yo era tan feliz por tu herWindows. Yo siempre me gustaba tus hermandos. Pero ahora tu vas a ser asuchado. Tú, te temme ser cazado, casi dos minutos. Tú, te llamas en su mitad cada cinco minutos. Y siempre me deseas dar un besito. ¿Te como mi hermano? Desde que me me dejaste, I've been learning Today I'm a life like you say What about the lady did I do Since you love me I've been learning Today I'm a life like you say Whoa Na-da-na-na Na-na-da-na-da-na Na-na-da-deedledo I am sounding you the feeling ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ocurrió coger la guitarra y como que salió sola. Es de estas veces que te pones a componer y en 20 minutos tienes una melodía que te encanta y no tienen ni idea de cómo ha sido el proceso, simplemente pasan. Y Ander Maskin es una canción efectivamente muy sugerente, a mí me encanta jugar con las intenciones y cambiar el color de la voz porque si no me aburro de utilizar siempre el mismo color. Y habla de la música, habla de lo que me hace sentir la música, la personifico y bueno, simplemente digo que la siento bajo mi pie, entre otras cosas. el estilo de explains las contestaciones y funciona la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Always by your side, by your side Oh, I hope so this moment And I love you so badly And I can't believe that I'll ever leave you behind You'll be hard Oh, you trap the fence Would I ever scream it so easily For you Oh, you'll make my world With a light of love It's the best thing that you would be Oh, with the pieces of our hearts We create the biggest love Oh, with the pieces of our hearts We create the biggest love Mr. Kine We create love We load We create love Are you surprised Is someone Is someone Your mouth Are you And Make a The pieces of our hearts Are you ¡Gracias! ¡Gracias! La música de cabecera, pues mira, llevo anclada porque yo no sé si a ti te pasa, por época a lo mejor te da por un artista y cada vez que tienes un ratito en casa para escuchar le das al play al mismo disco durante a lo mejor tres semanas. Yo igual últimamente no tengo mucho tiempo y estoy ahí con Billie Holiday y he vuelto a ella y no dejo de escuchar a Billie Holiday. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!